Porque el Señor es fiel a sus promesas y a su misericordia. No tenemos que perder de vista a un Dios bondadoso, que en medio de todos los caos que podamos vivir, hay una promesa para ti y para mí. Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Y es algo que nada, exactamente, que nada ni nadie podrá borrar, Arturo. Es una bendición para ti, pero tenemos que sofocar la palabra desesperación. Yo sé que en este momento, Arturo, hay muchos empresarios que quieren actuar como tú nos lo dijiste.